Cambiamos ahora de tema para hablar del conflicto docente en la provincia de Buenos Aires. No se descarta la aplicación de la conciliación obligatoria, esto lo ha señalado el ministro de Trabajo Cuartango, aunque se espera la oportunidad para hacerlo. Entre tanto, los docentes han marchado por la provincia desde Avellaneda a La Plata en reclamo de una paritaria con un porcentaje mayor. Esta decisión del Frente Gremial tiene que ver con manifestarnos, además que lo estamos haciendo con paros y movilizaciones y marchas por la oferta que hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, realmente vergonzosa y rechazable en todos sus ángulos, de un 18,6% incluso por debajo de lo que obteníamos, porque siempre obteníamos una diferencia. Así que, como se ve esta movilización, los docentes presentes aquí, y también podemos decir que en cada distrito, en cada localidad, en cada pueblo, los docentes están de paro, pero están en las plazas, están realizando radios abiertas, están informando a la comunidad toda, socializando nuestros reclamos, bueno, que no son escuchados. El derecho a huelga es un derecho constitucional, y que nosotros creemos que los chicos tienen muchísimo derecho de ir a clase. Ahora, ellos no lo garantizaron, porque enero y febrero no hicieron ninguna propuesta. Entonces, le están mintiendo a la sociedad, son hipócritas en ese punto, porque enero y febrero, donde los chicos no estaban en la escuela, podían haber hecho una propuesta y no la hicieron. Entonces, los docentes, claramente estamos movilizados. Ustedes ven la cantidad de docentes que hoy van a marchar. El gobierno intenta desviar el debate, quizás personalizando en mí, o en otros dirigentes, el tema del reclamo. Bueno, la respuesta de los docentes, ayer el paro fue prácticamente total, el 98%. Y entonces, le decimos al gobierno, ni con chicanas, ni con autoritarismo va a resolver el conflicto. Tiene que hacer una propuesta integral de un aumento de salario digno y resolver la crisis educativa que hay en la provincia de Buenos Aires.